porque el que ha salido es sobre la mega hucha si quedara primero del clan del club te daban tres más pero parece ser que se ha jugado y ha dado a gente 20 más al primero segundo y tercero le daban 20 más algunos más otros menos otros ni siquiera lo han conseguido como el caso de sakura spike que me ha dicho antes es curioso de cojones vale ahora sí aún así está viendo la la star drop y han sido prácticamente una basura aquí lo pone la pc la tonta pone hay un bug que te da 20 drops extra si quedas top 1 no no más serían por tres extras es decir tres extras hay gente que ha abierto 40 40 star drop de mes que lo ha subido valente me deja un jugador competitivo y para 40 estas robes me parece esto es una mierda eso es un robo tío o sea pensarlo por un momento vale 2754 de oro que ya ves tú lo que haces con 2754 de oro 1090 puntos que ya ves tú lo que haces con 1090 puntos 154 blindes o sea cuando una skin normal una skin normal cuánto vale nunca de blindes no vale porque de blindes se atando la décima parte prácticamente por 40 extra drops 513 duplicadores que ya me diréis si es que yo tengo duplicadores que no se me gastan aquí imposible y unos 113 no 113 créditos en su obra que por aquí me haga decepción o no dame tu opinión añado algo que la nota del parche por si os alivia algo pero creo que no vale romper a mega hucha trata tal y pone aquí en el parche celebraremos más eventos grandes como la campaña de shooting star drop pero mi focata estar que deberían compensar la falta de recompensa del club esto es lo que dijeron es lo que dijeron ahora bien vendrá no vendrá bueno river que no sé si está por aquí pero pone borre en la hucha literalmente se lo pone a spew vale ponerme aquí vuestra recompensa de la hucha y vuestra opinión sobre ella quizá grabe vídeo bueno speed te estoy adelantando posible que mi vídeo salga antes que el tuyo y 710 440 121 blindes y 617 duplicadores en fin habibos la recompensa de me a pig mega cerdo mega hucha ofrece mejores recompensas que club wars 1.0 aunque algunos jugadores se quejan de ellos creo que realmente se necesita algo para almacenar créditos para jugadores ocasionales y aquí tiene razón da muchísimas mejor recompensas que las primeras guerras que había pero que lo abra automáticamente o sea lo que a mí me han dicho es que tú entra al juego directamente se te abre no está bien si tú quieres abrirlo lo abre si no te lo guardas tío o poder elegir la recompensa en plan dice mira me falta oro pues me lo gasto todo en oro me faltan créditos porque necesito a chuck porque lo que está todo en chuck en crédito vale creo que sería lo lógico o por lo menos que te den un cierto límite yo que sé en pilla cero de oro pero te dan mil blindes en vez de 154 pues puede llegar una barra inventando método una barra hasta mil blindes yo creo que eso sería lo lógico para poder crecer en el juego porque si te dan créditos cuando ya tienes todos los personajes o te dan oro cuando ya necesitas oro obteniendo duplicadores cuando los duplicadores que de uno pues no tampoco es que sirva de mucho más que pasar por el pase de batalla o sea avanzar por el pase de batalla no sé un poquito menos cuarenta drops de las cuentas y así nada bueno hay por lo menos aquí a under le ha tocado algo mejor vale mil 384 900 de puntos tal ciento un brines basura vale bien bueno aquí lo han dado mil cien créditos que creo que no está nada mal vale pensándolo en mí vale porque no tengo a chuck vale estudio desbloqueado y o sea perdón el estudio desbloqueado no el pin de estudio desbloqueado y el de dinamite no está mal y esta es la otra que creo que está mucho mejor que todas las que hemos visto en la star power de rico el gadget de brock y un pin de jesse con mucho más oro que los demás aquí viene una cosa maravillosa va a ser el bus por excelencia vale en diréis es fake es totalmente fake como puede ser posible bueno mil 200 de oro 279 puntos 100 un blines 200 aplicadores y bueno besos 70 y pico casi 80 créditos no y le salen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 pines del mismo tipo de spike o sea son todos los pines de spike el mismo pepe enfadado pero enfadado enfadado de verdad con los tras drops tío lo bit por aquí álvaro traemos se descojona un rey por aquí que pone codea pensadlo abre uno épico vale otro épico otro épico y esa otra vez el mismo pin otra épico otro pin cada vez lo abre más rápido estáis viendo que están bajando aquí los números y todo bien y mira y le echa captura ahora supongo no claro esto es increíble tío ahí está la captura ahí está la captura y después la que te sube sabes la que te pone aquí tal cual te parece increíble tío con eso sabe también este bus vale que ha tocado también pues a otro japonés vale 700 de oro tal poquito este a lo mejor consigue menos y cuatro pinas iguales de dinamagic al menos le dio un pin bueno un pin pero sale le podría 2 9 saló ya piensa que ha perdido 8 8 extra drop épico lo ha perdido ha perdido 72 gemas por la puta cara por la puta cara jockey dice por aquí 8 especiales 16 super especial extra épico domíctico un legendario que restaron en basura en serio yo sabía que iba a ser más la repetición de recursos repartición de recursos por un mes pero igual me superé un poquito es por 20 extra drop donde es aleatorio todo bairon le ha tocado el pin de lola tal poco más la verdad los planes más o menos son iguales 101 tal lo duplicador son una salvajada lo que ha tocado él y mi 600 de oro que ya me diréis con 1.600 de oro no en fin multiplicar por cuatro y eso es que es mensual sí pero si van a ser los trabajos así después un mes al mes pensarlo por un momento si van a ser después te lo ponen cada mes y van a salirte en mil de oro no lo veo no lo veo bien lo me gusta es como una mosca de este ilusión durante tanto tiempo y la hora de la verdad te decepciona el aspecto de mordi cuál aspecto está tocado tío es que me tocan chavales el evento no me gusta me quedé a dejar de él no me dejar de un ir a ir lo tío a ver 500 bueno es que me he quedado me he quedado 9-9 me quedo 9-9 de tío jajajaja vale especial vale super especial vaya delante épico para los duplicadores nada épico también especial especial siempre decía mucho de chicos y en plan de este niño es especial se están se están dando más especial 20 planes de mítico toma que mítico wow tengo 5.001 épico puma vaya basura no puedo hacer no puedo o sea me ilusiono para nada tío no me ilusionas me suda la polla ¿ves? así funciona la vida nunca ilusionáis por nada chavales super especial super especial especial épico literalmente estoy así estoy llorando tío estoy llorando tío mítico bueno 300 monedas de loco se supone que me tiene que tocar un legendario ¿no? ni un legendario te ha salido se supone que me tiene que salir legendario ¿verdad? ¿no? no confirmaban vale vale pensaba que sí pensaba que si te daban una uno legendario en plan confirmado voy a tener tremenda basura la verdad mucha decepción yo os digo mil y pico de oro que me han dado equivale a que no puedo hacer nada tengo 5.200 blindes pero porque no los gasto y poco más es que no no tengo muchas cosas más que hacer o sea voy por aquí tengo o sea me dan más o sea incluso me hubiesen venido mejor los créditos tío si me hubiesen dado créditos hubiese estado muchísimo mejor porque coño necesito pillarme al chup ¿sabes? que me falta como no 440 ¿eh?